Aquí me siento a cantar con cariño verdadero Versos que le confusieron a don Valente Quintero Valente se fue a Santiago, se fue a ver a sus amores Se bajó sus carrilleras y sus cuatro cargadores Su querida le decía Valente que vas a hacer El mayor anda borracho, algo te ha de suceder Valente le contestó, de eso no tengas pendiente Mira que si él es mayor, yo también soy subteniente Cuando Valente llegó, les mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata, yo se los pago con oro Los músicos le contestan, no lo sabemos tocar Si no me tocan el toro, toquen ver a Cleo Bernal Sale el mayor para afuera, bastante muy disgustado Valente tú no eres hombre, eres un ocasionado Yo soy hombre de valor, yo no soy ocasionado Con esta cuarenta y cinco, no respeto ningún grado El mayor le contestó, sea por el amor de Dios La tuya es cuarenta y cinco, la vía quema treinta y dos Se agarraron de la mano, se apartaron de la bola Y a los poquitos momentos, se oyen tiros de pistola Al llegar la policía, pregunto lo sucedido Valente ya estaba muerto, y el mayor muy mal herido Vuela, vuela palomita, y si no puedes, detente Estas son las mañanitas del mayor y de Valente